¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 23 de Assassin's Creed Syndicate. Visteis que me lo pensé un poco por si acaso. 4.500 de experiencia si hago esta misión de puta madre... Bueno, de puta madre no. Si hago esta misión y la completo, cosa que voy a hacer evidentemente, es parte de la campaña, me van a dar 4.500 puntos de experiencia. Como dato, os digo que ahora mismo estoy tan chetao que solo me faltan 4 puntos de habilidad para tener a los personajes al máximo de habilidad. Al máximo. Es decir, completo esta misión y estoy a tope de power. A tope. Vaya, no esperaba menos. ¿Señorita Fry? Entrégale tus armas. Hay que entrar sin ellas. Estás arrebatadora, cacetín. Te juro que no podría para otra. Ni en un millón de años, William. Señores, las invitaciones. Vaya, no sé dónde la habré puesto. Lo siento, no pueden entrar. Pasen, señor, señora. ¿Visteis eso? Madre mía. Vaya, he oído algo. Nada. Solo las vocecillas de tu cabeza. Y aún así, son mucho más agradables que la tuya. Encantador. ¿A que sí? Manejamos a Evie. Siga a Jacob. Pues... Pues ve delante, pisha. Venga. Yo ya me voy preparando, marcando gente. Vale, hay bastantes, bastantes. Es evidente. Debería buscar el fragmento del Edén. Como quieras. Yo voy a ver a Freddy. Los planos están en el salón blanco. Y seguro que está cerrado. El capitán de la guardia tendrá la llave. Vale. Roba una de sus llaves. Pero bueno, que con este traje no creo que... Que tengamos problemas, ¿no? O sea... No creo que haya problemas. Pero vamos. Voy a tener cuidado de todas formas. Porque estos me ven metiéndole mano a este hombre. Y se van a pensar cosas erróneas. Yo soy una dama. Yo no voy metiendo mano a la gente, ¿sabes? Yo soy una chica honrada. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Rongo! Te diste la vuelta, ¿eh? Cabroncete. Hijo de perra. No es que te esté mirando el culo, ¿no? Pero... Joder. Voy a intentar robarse la obra. Bien. ¡Ay! ¿Qué pasa? Una conversación muy interesante, ¿no? O sea... ¡Qué fuerte, loco! Tal y cual, ¿eh? ¡Qué movida, eh! Lo de... Lo de Rajoy, ¿eh? ¡Qué fuerte! Venga, vámonos de aquí, ya. Ya hemos socializado lo suficiente. Y ahora tenemos un problema. Y el problema es que... Hay dos guardias por donde yo tengo que ir. Y por donde tengo que ir está en rojo. Por lo tanto, como no sepas un hechizo alquímico que pueda debilitar a esta gente... Subir por ahí... Está complicado. Complicado. Correr no puedo. Es que no puedo saltar y hacer esas movidas de Assassin con este traje. Así que... Así que... Así que... ¿Otra entrada? ¿Otra escalera? No creo, ¿no? Estaría cubriéndola si hubiera otra. Lo normal que debe ocurrir aquí sería... Oh, señora, no puedo estar aquí. Eso es lo normal. Piénsalo. ¿Estamos en una fiesta? No, señora, no puedo subir por aquí. Pero como estos Assassin's Creed tengo miedo de que me ataquen o que me descubran... Solo por entrar en un puñetero cuadrado rojo. No puedo hacerlo sola. Secuestra a un guardia. Vale. Así ilusión ver qué pasaba, pero... Es que tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, joder. A ver, ¿a quién secuestro? Al que tenga la polla más grande. Usted. Usted está lo suficientemente apartado, creo. Como para secuestrarlo, ¿no? O sea, este no se enteraría. Pero bueno, estos están marcados en rojo. Así que... El rojo es algo... Algo importante, ¿no? Yo lo que quiero es un capitán. Yo quiero un capitán. Y un capitán es uno de estos. Supongo, ¿eh? No sé. Es que pone un guardia cualquiera. No pone... No pone más nada. Voy a intentar... Chacho, hermano, relájate. Pero mira cómo se me ponen. Puto Assassin's Creed, ¿eh? Es que lo hacen todo mal. Pero ¿cómo me va a decir es un guardia? Por pi... Es que no puede ser, hombre. Hombre, por favor. Por favor, vaya cochinada, ¿eh? Es que no puedo secuestrarlo. Es que me ven, es que me ven. Una cosa es robarle en la cara. Otra cosa es secuestrarle. Por favor. Pero si no está mal hecho este juego, no... Bueno, esta parte. No está mal hecho, no. Claro que no. Muy bien. A ver. Te secuestro. Tú tienes que escoltarme. Mantén la boca cerrada y acabaremos enseguida. ¿Quién eres? Soy tu peor pesadilla. No, no. Bueno, Rajoy no, ¿vale? Tu segunda peor pesadilla. Este guardia me va a llevar arriba porque... No vamos a hacer nada raro, ¿eh? Solo es que... La señorita viene conmigo. Muchas gracias. Señora. Eso es. No vamos a tener sexo ni nada, ¿eh? No, no, ¿eh? Eso duele. Sí, me da igual. También duele parir y estamos pariendo, ¿eh? Así que te calles la boca. Las mujeres parimos, las mujeres decidimos. Hombre, ya. Cuidado. ¿Cómo que cuidado, eh? Un respeto. A ver, creo que... Voy a seguir con él, evidentemente. Para que la gente no sospeche de mí. Tenemos que llegar allí... Con cuidado. Que te calles, coño. Pesado. No te paras de quejar, quejar, quejar. Chiquillo. Hostia, por ahí no. Me cago, están diez. Tu brazo... Tu brazo te lo voy a romper, cabrón. Eso duele. Pues te jodes. Si te dueles, te jodes. Venga, aceleró un poco. Que vienen por detrás. Ese me está mirando mal. Bueno, mal no me está mirando. Me está mirando un poco lascivo, ¿eh? Yo creo que me quiere hacer el amor. A ver, ¿por aquí? Por aquí. Mierda, por aquí también hay gente. Eso duele. Continuamos. Por aquí, ese es Jacob. Y vamos a dejar, a ver, ese de esa habitación. Así que el tío lo voy a tener que noquear. No, ¿cómo que no? Pero qué cojones. Pero... Sí, sí, sí. Esto se tiene que desincronizar. Tójate los cojones. O sea, que el guardia ese que estaba en aquella habitación me va a decir que se recorre todo eso y se mete en esta. Es que... Es que tiene huevos la cosa. Me cago en la leche. Yo dejé de mirar el minimapa porque pensaba que los guardias que quedaban eran fijos. Estaban quietos todos. Pero una leche. Una leche estaban fijos y quietos. A ver, ahora nadie viene. Más te vale, ¿eh? No, seguro que... Aquel, aquel de allí, ese viene. Voy a dejar al tío este aquí. Para que no haya problema. Aquí. Míralo, míralo cómo viene. Será cabrón. Pero si estás en aquella sala. ¿Cómo vas a venir a esta? Que te recorre... ¿Ves? Se recorre esa sala entera. Se recorre la otra. Y ahora viene a esta. Es que... Este tío es un cabrón. Es un cabrón, es un cabrón. Anda, que no fue para tanto. Estate quieto. Venga, ya podemos continuar. Primero me quedo con esto. ¿Qué será algún objeto raro o un diagrama? Espada de no sé qué. Me quedo este message. Y abrimos la puerta. ¡Oh, Dios mío! Los planos deben de estar cerca. ¡Perfecto! Voy a seguir abriendo cofres. A ver qué hay aquí. Será un diagrama o un objeto raro. Link num vitae. Yo voy a abrir y me voy a ir por aquí. Oh, sí. No sé. ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué susto me han dado! Puedo ir por aquí porque no me van a ver. Si me doy prisa. Y me escapo. ¡Allí hay un cofre! Según que Jacob ha ido a robar otro carruaje por ahí. O ha empujado por accidente a la reina escaleras abajo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué humor más intelectual! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya hemos llegado. Llega la... ¡Ahí está! Ah, mira. Hay alguien a quien me muero de ganas de presentarle a... Tú, 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 venga conmigo. No, venga ya. En serio. Tengo que ir con ella y me... A ver, que yo amo a Aladín, ¿eh? Yo no quiero ninguna relación con otra persona que no sea él. Majestad. Permítame presentarle a la señorita Fry. ¿Qué pasa? ¿Es usted responsable del percance del señor... Gladstone? Yo no... Majestad, lo lamento. La tarta está muy buena. Disfrute del baile. De verdad, tengo que irme. Señorita Fry, ¿me concede este baile? Señor Starrick, se ha divertido. Pero el juego ha acabado. Escuche. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Ostras! El tiempo es algo maravilloso, señorita Fry. Cura todas las heridas. Aunque cometamos errores al bailar... La mazurka termina... Y volvemos a empezar. El problema es que todo el mundo olvida. Cometen los mismos errores una y otra vez. La gente aprende. ¿Ah, sí? ¿No tropiezan todos los que la rodean con la misma piedra? Pero, ¿y si un hombre recordara el baile? ¿Podría conocer los tiempos? Ese hombre... Cambiaría las cosas a mejor. Ya es suficiente. Este baile está a punto de acabar. La acaba de quitar el colgante. Pronto. La gente olvidará a la generación de esta terraza. La ruina que casi consigue traer a Londres. Cuando la música cese, señorita Fry, su tiempo habrá acabado y comenzará el mío. En serio, tío. Que me quita el colgante y yo no me entero, colega. Es que esto tiene cojones, macho. ¡Ahora somos Jacob! Llega hasta... A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde ir? ¡Hostia, que está todo en rojo! ¿Por qué está todo en rojo ahora? O sea, ¿por qué? ¡Guay! ¡Guay! A ver si esto cuenta como rojo. Es que no sé si cuenta como rojo. Yo sé que voy a secuestrar a un tío de estos por si acaso y ya está, ¿eh? Como hice con... No digas ni pío. Con Ibi. Y ya está, ¿eh? No, no te me... Ay, odio que haga eso. No hay nadie, no hay nadie. Pues seguimos. Vamos, chiquillo. Camine para adelante, hombre. Por ahí no es, ¿no? Es que no, no, no sé. No, no, no tengo ni idea. O sea... No hay puertas, es que no hay nada, tío. Pero es que está allá arriba. O sea, me cago en la madre que lo parió. Voy a intentar ir por aquí. Vale, estamos por aquí. Bueno, creo que estamos en la misma situación. Que estamos ante una puerta que no se puede abrir. De todas formas, yo abro esto. Bien, un cinturón. Guay. ¿Puedo escalar o algo? ¿O no? Sí que puedo. Guay. Coño, si hubiera sabido esto... Joder. Me hubiera ahorrado bastante. Ya, por aquí. Vaya putada. Bueno, que me lo imaginaba, que eran guardias de él. Porque estaban apuntando abajo, con las armas. Era lógico. Era lógico. Tengo que matarlos. Vale. Mataré a los impostores y rescataré a los rehenes. ¿Cómo va a hacerlo? Es imposible distinguirlos. Ay, hombre de poca fe. Hostias. Que, vamos, que os mata a todo y ya está. A todo el mundo. Veo. Tengo que entrar. No, no. No, no. Ven acá, guapetón No te sorprendas por el arma en el piso Y porque tu compañero no está en su posición Ya está A ver, podría envenenarlos Sí, podría envenenarlos Pero tampoco creo que se monte aquí La liada padre No quiero que se pongan a disparar ahí como locos No sé qué Voy en plan sigilo En plan guay y ya está, tío Que no hay problema, ¿sabes? Veo, yo puedo matarlos tranquilamente Sin que se enteren Y sin Y sin envenenarlos Va por los auténticos guardias reales Libera a los guardias reales cautivo Ok, vamos para allá, muchachos Hostias Hostias Aquí Aquí sí puedo envenenar Ya estamos hablando de otras movidas Esto ya sí se puede envenenar Hostia, espérate No, a este no A este no A este no A este no Es que también tiene cojones el juego, tío Venga, atacarme Venga, atacarme Pero que me ataque el otro, tío Yo no quiero que me ataque a este Págame tú Yo quería matar al de arriba, tío ¿Por qué me salta este loco? Yo os liberaré Muchas gracias Gracias ¿Con qué se lanza? Ah, vale, con esto No, hombre, no Ya Tengo que matarlos igualmente Bien Me pongo aquí Si te das cuenta O sea Justo cuando le lancé el cuchillo a su compañero y lo maté Fue en plan ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? La polla, tú ¿Qué sentido arágrido tiene este hombre, no? O sea, primero dices tú Coño, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa, no? Preocúpate por tu compañero Vamos, digo yo Y encima el tío ya mira Está mirándome ya para arriba O sea, estaba mirando No sé si estaba mirando para arriba Pero ya estaba en alerta Ya en plan Noto la presencia de alguien por esta zona, eh Dios, madre mía, colega ¿Qué pasada, no? A veces parecen tontísimos estos tíos Pero después tienen un pedazo de don Para notar el peligro, eh Que ni Spiderman Ni Spiderman lo tiene tan desarrollado como ellos Joder Madre mía, chaval Llegan a estar en el equipo de los buenos Y vamos, nos hacemos aquí un equipazo tremendo Pero no Tenían que ser villanos Siempre son villanos Es lo que hay, tío No pasa nada No problemo A ver si esta vez mi personaje Salta al enemigo correcto A ver, este es el correcto Ahora mismo Podemos continuar Me parece bien Me parece molto bene Voy a drogar A un usuario Y el usuario Va a ser este Ay, ay Droga Mata Mata Mardetto Eso es Tres contra uno A ver si mata a alguien El chato Eso es Ay, ay, ay Matare Matare entre todos vosotros Eso es Ahí uno Blocao Bien, bien, bien Me parece correcto Me parece correcto Es justo lo que yo necesitaba No necesitaba más ¿Por qué ahora yo? Ah, porque yo ahora ¿Por qué? Porque si Jacob me deja ¿Por qué no me deja? Porque la madre que lo parió Es calva y no mea Me voy a tener que subir aquí Rápidamente Brujería, brujería Mató a este Y... Como a este Ya está ¿Dónde están los...? ¿Dónde...? ¿Dónde están a los tíos Que tengo que liberar? Ah, era liberar a aquellos Nada más Ah, no, están allí Ya decía yo, coño Y no es por nada Pero hay agua, ¿sabes? Así que Deberían haber muerto directamente Porque electricidad Y agua ¿Sabes? No es por nada Assassins Tendrían Tendrían que haber mejorado eso ¡Hijo de fruta! Tómalo ahí En tona nunca Pero si los liberé Ah, no me dejó liberarlos ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! O sea, vaya Gilipollez De objetivo y de todo O sea El objetivo es Liberar Y matar No solo matar No te pone Mata a 16 personas Y como opcional Libéralos No, no, no Ponía ahí Localiza Libera Mata Coño Es que me cago en la Puto juego Cabrón, eh Qué cabrón, tío Pero bueno No pasa nada Bueno, sí que pasa Me toca los huevos Pero no puedo hacer nada Para solucionarlo Sería en plan Trabajar yo en Ubisoft Y solucionar sus putos fallos Pero como no puedo hacer eso Pues hay que tragárselo Con papas fritas Y ya está A ver A ver, vamos al tejado A avisar a nuestra hermana ¡Señal! ¡Ustapa! ¡Ustapa! ¡Cru, cru! ¡Cru, cru! ¡Ah, vale! Yo pensaba que era un poco Algo más... ¡Cru, cru! ¡Cru, cru! En el vals La clave reside en guiar Con el pie derecho ¡Oh, Dios! Va todo bien, querida ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes Dios, qué rápido se fue, ¿no? ¡Madre mía! Parece que tiene... La ubicación de la urna ¡Ve! Así, sin más Sin un plan No hay tiempo para planes Nos veremos en cuanto me libre De este armatosto infernal ¿Qué pasa, eh? Tiene huevos la cosa Que desaparezca así Por arte de magia Lo tienes ahí Tumbado Tumbado de rodillas Ahí Malherido Ahí Que le dices en el pie Pero nada El hombre desaparece En tu puñetera cara Espera, espera, espera Espera Quita Puto árbol Vamos, pa' abajo Ahí estamos Baja, pa' abajo Chiquillo ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía ¿Dónde nos estamos metiendo, eh? ¡Wow! ¡Fucking awesome, motherfucker! ¡Oh, yeah! Y por aquí vamos a ir terminando Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle al like Suscribirte también al canal Ahí en el recuadro Bien grande, Clopone Y si te da el pulso Seguirme en las redes sociales Que están en la descripción Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.